Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Oye, 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 oye. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. ¿Qué qué? No. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. ¿Qué qué? Oh, no. Oye, 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 oye. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. ¿Qué qué? No. ¿Qué qué? Aquí está la máscara. ¿Qué qué? No. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Sigue con su máscara. El momento todavía estamos aquí. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. ¿Qué qué? Oye, oye, oye. ¿Qué qué? Oye, oye, oye. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Quiero usar su máscara. Sigue. ¿Qué? Ya. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. A todos los que quieren usar su máscara. A todos los que quieren usar su máscara. A todos los que quieren usar su máscara. Sigue con su máscara. El momento todavía estamos aquí. Y la pandemia sigue. Y no quiere. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Oye, 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 oye. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Sigue con su máscara. ¿Qué qué? El momento todavía estamos aquí. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Pandemic. A todos los que quieren usar su máscara. Sigue con su máscara. El momento todavía estamos aquí. Y la pandemia ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. A todos los que quieren usar su máscara. Sigue con su máscara. El momento todavía estamos aquí. Y la pandemia ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. Oye, 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 oye. Ya ha llegado el momento de quitarse la máscara. ¿Qué qué? La máscara. ¿Qué qué? ¿Qué? 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video.